...pasta diciembre, lo que es, Umaña no pudo renovar contrato en el canal. El canal optó por privilegiar a un sacerdote en vez de un periodista en la conducción de la Santa Misa. No lo comparto, pero son decisiones editoriales. Por lo mismo he decidido lanzarme al Mapocho Rodríguez. Pero no hay duda, Umaña, esa no es la solución. No se preocupe, moriré de todas formas. Si no es por la caída, moriré producto de las deposiciones provenientes del barrio alto que me harán perecer, o cólera seguramente. Así que aquí vamos. Bueno, usted es capaz de conseguir un trabajo, un tipo talentoso. Está bien, está bien. Tiene usted razón Rodríguez, soy capaz. De hecho, ya no necesito, tranquilo, no necesito de su yugo, no voy a ser el periodista a su sombra. El que llegue, quiero que usted Rodríguez y todos los televidentes se sepan quién es realmente Joel Umaña. No estaré ya más junto a usted Rodríguez. Pues me quitaré este traje absurdo. Esta corbata de sopenco y esta camisa bastante ridícula. Este es el verdadero con el juego. Lo necesito ya, lo tengo. Y me voy a pronunciar. Sin más, encerramos aquí Joel Umaña, fuente sobre el río Ropocho, Leina y Chobo 16. Pero Joel... Alcayaga, salga. Alcayaga, no seas idiota. Alcayaga, está mal aire. ¿No? Alcayaga. Qué del bueno. Alcayaga. 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 Alcayaga.